Muchísimas gracias, bueno, hay buena información, este fin de semana es de adrenalina y por supuesto de velocidad, el Autódromo El Jabalí abre sus puertas, así que prepárese, se viene la segunda Copa Centroamericana de Automovilismo Repsol, la Copa Repsol vamos a tener por ahí. Y bueno, tenemos invitados, Patricia Baires, ella es gerente de mercadeo de Diparbel, bienvenida, qué gusto tenerla por acá. El gusto es mío, como siempre. Gracias, y Alejandro Bonilla, el chino, como lo conocemos desde hace años, hombre, bienvenido papá. Querido Henry, ¿cómo estás? Gracias, el Autódromo El Jabalí, bienvenido. Gracias, bien, ya, para, con los preparativos, ya la gente está en la pista, de hecho, bueno, voy ya corrido, ya sabes cómo es todo el tejimaneje, estamos ya, ya hay pilotos en pista desde la semana pasada, pues ya preparando todo para esta segunda Copa Repsol. A ver, contame, ¿de qué países vienen? O sea, cuando uno dice Copa Centroamericana, dice, bah, los chapines nos vinieron a quitar todo ya. Fíjate que la, la, el poder de los chapines ya hace ratito lo perdieron, pues, dejado así, ya, gracias a ver, está la lucha ahí con, con Héctor, el, el Team Sudagrip, entonces, ya están todos los pilotos, vienen de Guatemala y de Honduras, de hecho, vienen ahora por, al mediodía, aparecen algunos, algunos ya están acá, los carros de algunos ya están acá con los mecánicos trabajándolos en el autódromo, así que esto apunta a ser una fiesta impresionante. Es la segunda fecha, el 18 de febrero fue la primera, pues, ahora estamos con Repsol para nuestra segunda fecha como aceite oficial, el aceite oficial del jabalí Repsol, y se viene, pues, un eventazo. Mañana, sábado, para la gente que quiera llegar, es en trenos libres toda la mañana y por la tarde toma de tiempo para todos los pilotos, para ver la posición que sale en el domingo y este en la entrada es completamente gratis mañana sábado. El domingo cuesta 5 dólares, pero para los niños es completamente gratis, va a estar buenísimo, comienza a las 8 de la mañana y estamos agilizando todo para que termine eso de las 2.30 de la tarde, ya se termina la fiesta, o sea, carrera tras carrera para que la gente pueda disfrutar. Perfecto. Bueno, Patricia, si nos puede comentar un poco sobre Diparbel, o sea, cómo apoya este deporte que Quiera Suenón durante muchísimos años ha estado atrás de eso y cuando decimos, hey, hay carreras, ya sabemos que está Repsol y obviamente Diparbel. Bueno, Diparbel, como todos saben, es una empresa que se dedica al área automotriz, entonces, si quieren tener las mejores carreras, tienen que tener los mejores productos y las mejores marcas. Y bueno, en esa ocasión, el autódromo es Repsol, el lubricante oficial, es el lubricante hecho para campeones. ¿Quién no conoce Repsol? ¿Lo utiliza Marquez? El campeón mundial, imagínense. Ocupan en el MotoGP, yo tuve la oportunidad de correr ahí en el Jabalí, en una Copa Centroamericana también, iniciado, va, iniciado. Entonces, yo sí ocupaba Repsol y lo poníamos para los entrenos y para la toma de tiempo antes de la carrera. Y para cualquier cosa decían, no, le tienes que poner Repsol porque es semisintético, ideal para el calentamiento de la moto en carrera. Exactamente, bueno, tenemos sintéticos, semisintéticos, tenemos de todas las viscosidades, 10.30, 20.50, racing, que es especial para carrera justamente. Pues la verdad, confiando nuevamente en el autódromo, este fue de cinco años que salió de Iparbel, de estar en el autódromo. Estamos plenamente convencidos que este año será un hit, que será una buenísima temporada. Esta es la segunda fecha ya del campeonato centroamericano. Ya los motores están encendidos, así como dice Alejandro, todo está preparado, todo está listo para correr la mejor pista de Centroamérica. Sí, Chino, contame las categorías. La categoría, bueno, está iniciación, están todos los novatos, por supuesto, está la categoría también Starlet, Tercel, que es una homologada. Está también la categoría, bueno, hicimos un mix, habían tres categorías antes, que era la Alfa, que era la Volkswagen y la Vintage. Pues ahora las convertimos en una sola categoría que se llama clásicos modificados, que se subdividen por tiempos. Entonces las carreras se ponen un poquito más, digamos, hay más mascón entre los carros. Lo que nunca veía la gente, un Alfa contra un Volkswagen, etcétera, pues que ahora sí va a poder verlo. Y de ahí está la categoría mayor, que es la GT, donde está la GT, la Super Street, que son los carros, digamos, los más emblemáticos y los más rápidos que están en esa categoría. En ese orden corren durante la mañana, de ahí hay un descanso y de ahí vamos con el segundo hit en el mismo orden. Mira, y casi siempre se acostumbra que en el jabalí, en el intermedio, ya cuando terminó la primera ronda de todas las categorías, hay como un espectáculo, que uno se quede esperando, hay demostraciones, la gente puede comer. Sí, ahora tenemos una variedad de comida impresionante. Hemos trabajado muchos temas que a largo del tiempo para atrás, pues se habían flaqueado en el autódromo, falta de alimentación, falta de hidratación, lo que estaba platicando antes. Pues ahora sí tenemos más de ocho restaurantes, tenemos más de tres puntos de venta de hidratación. Hemos mejorado el tema de los baños, hay muchas mejoras para que el público también, porque el corte es parte del show, el público tiene que vivir una experiencia dentro del autódromo para poder estar en el lugar, porque si no... Sácame de una duda. He visto, bueno, construyeron unos nuevos graderíos, que da la curva que es Caribe, la Caribe, la más larga. Pues no son tan nuevos, vea. Pero para los que ya tienen unos 10 años de no ir, esos ya están ahí. Ahora, ¿hay parrías ahí? Sí. ¿Se pueden hacer uso de eso? Eso es lo bonito, sí, eso es lo bonito, que el jabalí como es tan amplio y es tan abierto, de hecho la gente hasta lleva sus parrías, hay parrías hechas para que la gente pueda llevar su carbóncito, hacer su carne, pero la gente también, hay personas que llegan con sus hieleras y con su parría y arman su canopi, hacen una fiesta, esto es una fiesta familiar, es lo importante. Exacto. Así que los niños entran completamente gratis, la invitación, el fin de semana, sábado gratis, toma de tiempos y el domingo pues cinco horas en la carrera. Perfecto, ahí está. Patricia, la última invitación, por favor. Bueno, nada, acérquense el próximo sábado a partir de las dos de la tarde, toma de tiempos, el domingo a partir de ocho a treinta, hasta más o menos dos y treinta de la tarde, vamos a vivir una fiesta familiar, este ambiente es el que justamente anda buscando disparo con su marca Repsol. Perfecto, y ahí está la información, si usted quiere llamarles lo puede hacer al 2245-4444 y en Facebook lo se encuentra como Autódromo El Jabalí Oficial. Así que ahí está la invitación a la segunda Copa Centroamericana de Automovilismo, Copa Repsol. Nos vamos a una pausa, volvemos.